Bueno, y otra polémica. El lunes presentamos aquí, explicamos aquí de qué se trataba la llamada guía bioética. Son las reglas que deberán seguir los doctores, el personal médico, para en caso de que se saturen los hospitales por la crisis del coronavirus, se tome la decisión de a quién atender y a quién no. Y se le va a dar prioridad, y así dice la guía, a un joven sobre un adulto mayor sobre un viejito. Ese documento lo emitió el Consejo Nacional de Salubridad, lo difundió el sábado. Bueno, pues hoy llamó la atención que el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, difundiera y luego borrara este tuit que dice, leotextual, la guía bioética difundida hace días fue desconocida por el Consejo de Salubridad General. No, es un texto oficial. Para periodistas y personas que de buena fe dieron por buena esta información, hacemos esta aclaración. ¿Qué pasó entonces? Bueno, que por la tarde el secretario del Consejo de Salubridad General, el doctor José Ignacio Santos, dijo que esa guía se va a someter a votación, que los integrantes del Consejo ahora la tendrán que aprobar, que su difusión tuvo solamente un carácter informativo. Pero bueno, el doctor Santos insistió en que esta guía es sólida, que tiene los elementos necesarios y que fue elaborada por expertos. El subsecretario López-Gatell publicó hace unos minutos este tuit. El propósito de la guía bioética es salvar vidas, no por ser diabético mayor de 70 años, se va a excluir a una persona para que reciba atención médica. La guía evolucionará junto con la pandemia del COVID-19. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que evolucionará junto con el COVID? ¿Qué es eso? Si hay una saturación, ¿cómo se van a tomar? ¿Cuál va a ser el criterio para determinar si hay dos personas y sólo se puede atender a una? ¿Cuál va a ser el criterio para atenderla?